En nuestra edición 1139 dimos a conocer que el marido de Liliana Arriaga, de 49 años, Dizoc Valencia, de 43, contrató a una bruja para hacerle amarras a la comediante, y deshacerse del hijo mayor y la mamá de esta. Platicamos con una amiga de Liliana, y nos reveló que ella está muy dolida y decepcionada de su aún esposo, y que además, ahora corre el riesgo de quedarse sin su trabajo en estrella televisión. ¿Cómo está Liliana ahora que se enteró de todo lo que le hizo su esposo? Esta que no la calienta ni el sol, muy decepcionada y dolida con Dizoc. Leyó la revista mientras ensayaba para conducir los premios de la radio y se quedó fría, no puede creer que su esposo intentó hacerle daño a su mamá y a su hijo, nunca se lo va a perdonar. ¿Qué fue lo que hizo al leerlo? Después de esto sigue con Dizoc. Sí, él se lavó las manos y negó todo, pero ella sigue viendo si creerle o no. Dizoc la ha apoyado como su manager desde hace 17 años, y por eso a Liliana le costará trabajo dejarlo, pero sería una gran solución a sus problemas, pues desde que empezó su relación han sido muy inestables, y a ella le ha llovido sobre mojado. ¿Por qué lo dices? Pero hace poco condujo los premios de la radio con ellos. Así es, y ahí fue donde empezaron sus problemas con la televisora. En plena transmisión en vivo dijo, bienvenidos a Premios Lo Nuestro, que son de la competencia, eso hizo enfadar a los ejecutivos de la cadena. En una de las pausas los productores le pusieron tremendo regaño para que reaccionara. Pero con todo lo que pasaba, estaba desconectada de la realidad, y a lo largo de su conducción se equivocó en varias ocasiones, decía una y otra vez. Premios Lo Nuestro, ¿A qué problemas te refieres? Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1141, y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app Notas. Da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, usuarios Android, Google Play, usuarios iOS. ¡Suscríbete al canal!